Vamos a mostrarles la siguiente información que ha llamado la atención en América Latina, pero que es real. El presidente de Uruguay, José Mujica, de tendencia izquierdista, pero que ha logrado realizar una especie de balance en su gobierno, también trabajando con los empresarios privados, ha renunciado al 90% de su salario. Él dice que no necesita más que 1.250 dólares para vivir. Su sueldo es 12.500 dólares. Solo con el 10% vive. No necesita más. Que hay mucho dolor, que hay mucha injusticia. Vive en su chacra de las afueras de Montevideo, en rincón del cerro, tal como había prometido. Lo rodea su esposa, la senadora Lucía Topolansky, y la inseparable perra Manuela. Sus cultivos y mucho verde. Eligió para quedarse el lugar en el mundo que encontró hace años y le atrapó. Desde allí dona a fondos de ayuda social un 90% de su salario, establecido en unos 12.500 dólares americanos. Cada mes, Pepe Mujica recibe 250.000 pesos por su tarea como presidente del Uruguay y comandante en jefe. Pero de allí solo rescata para su manutención mensual unos 20.000 pesos uruguayos. Es decir, unos 1.250 dólares americanos, que equivalen a 8.700 bolivianos. El resto se distribuye desde el fondo Raúl Sendik, que administra su fuerza política, el movimiento de participación popular que ayuda a emprendimientos productivos, hasta simples colaboraciones. Y me tiene que alcanzar, porque hay otros uruguayos que viven con mucho menos, asegura. Es el mismo que propone donar las jubilaciones presidenciales. Esas astronómicas cifras que permanecen cobrando los expresidentes constitucionales del país. Y el mismo que utiliza un simple Chevrolet Corsa como vehículo de transporte oficial. El último ejemplo lo ubicó en la ferretería del barrio Paso de la Arena, hacia donde fue para adquirir una tapa para inodoro. Compró lo que iba a comprar y acto seguido aceptó una invitación informal de los jóvenes de la zona, nucleados en el humilde club de fútbol Huracán. Sin seguridad, sin eufemismo, Mujica brindó una sencilla charla de aliento a los futbolistas que participan en el torneo de la segunda división profesional, aferrado a la tapa del inodoro recién adquirida. Se sacó fotos, aceptó fotos, concedió abrazos y se fue con el aplauso de todos, abrazado a su perra criolla Manuela, que a estas alturas del mandato ya entiende de absolutamente todos los temas. Ya de regreso a su chacra, esa finca, que a lo lejos es custodiada por efímeras fuerzas policiales aceptadas a regañadientes por el mandatario uruguayo. Mujica continúa con su día, revisa la tierra y declara su auto como único patrimonio, valorado en 1.945 dólares. De acuerdo a la última declaración jurada que presentó a la Junta de Transparencia y Ética Pública, Mujica solo es dueño de este coche, mientras la chacra figura a nombre de la primera dama y senadora Topolansky, la cual también dona parte de su salario. Sin cuentas bancarias, sin deudas, el hombre dice dormir tranquilo y asegura que espera culminar su mandato para descansar, más tranquilo aún, en su chacra del rincón del cerro.